De quien más nos insulta, de quien más nos insulta Y de que no necesitas llaves, el manejo a mi descaro El futuro irreversible, te platican los humildes Y de que es irreverable, no hace de tiempos ancestrales En un mundo manejado por las multinacionales Somos el clavo del chan, el mensaje de correo Mensajes subliminales, es tan solo lo que veo Si me llaman, si me gustan, no hay ganas Porque así no caminas, dejamos, esperamos Los liberos de los derechos, tanto lo que veo Nos queda muy poco por hacer, tan solo un pacto con Lucifer No me respetan en esta esquina, pero tampoco en Cuba y en China Si nuestros hijos entran a pedir, seguro que saldrán a decir Que a todos los culpas les digo tan, que ya no alcanza ni para el mal Se sienten cientos de diligentes, decir que luchan por nuestra gente Si un obrero realiza un reclamo, se enseña de una que es el amor A ti no quiero estar 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 A ti no quiero estar